¡Hola! ¿Qué tal Majón? Y bienvenido, bienvenida Al Blood Doll 2 A segunda parte de este partido contra los Kemery Vamos 0-0, recordemos Y él tiene un lesionado, yo tengo todo el equipo Así que segunda parte, ataca a él, pero Estamos en superioridad numérica, estoy comprobando la experiencia de estos bichos Este tiene 5, así que lo voy a sacar de aquí Vamos a poner los tíos que tienen, las cabras tienen 0 experiencia para que reciban los golpes Incluso esta se va a quedar aquí Así voy a desplegar En teoría él no tiene mucho movimiento, así que es una configuración defensiva válida A ver, ¿qué tal va esta segunda parte? Lo dicho, tenemos superioridad numérica, pero Empieza a ir atacando, lo que significa que me voy a comer como mínimo 3 bloqueos, 4 con el Blitz Esperemos que se comporten los dados y no sea muy grave 0-0 me vale Siempre y cuando consiga lesionar a uno más como mínimo Aún así voy a jugar agresivo, eh A ver si hay suerte y le puedo presionar Debería haber dejado, he sido tonto, debería haber dejado las cabras en los extremos He sido bobo Vamos a tirarle la bola un poco detrás, a ver si hay suerte que hay por aquí Sí, parece que va demasiado lejos quizá Mmm, se va fuera Ah, con una casilla Esto es muy malo, eh, porque tiene la bola directamente y no tiene que tirar recogida Se le ha dado un Blitzer En cualquier caso este tiene manos seguras Complicado Que no coges la pelota Vale, va a hacer una cajita y avanzar con sus guardianes de tumbas Una desgracia que este guardián de tumba haya vuelto Primer bloqueo de esta segunda parte Me tira el suelo a la cabra Mmm, sin más efecto Así que bien, segundo bloqueo También me tira el suelo a la segunda cabra Y... Sin más efecto Estupendo Más efecto, más efecto Tercera cabra No se cae al suelo Así que mejor todavía Encima yo tengo tres segundas oportunidades en este momento Y él solo dos, eh Tiene dos chicas Blueweiser, por cierto Uh, que bloqueo más malo Con tres dados Y no me sigue Curioso Ok Y el Blitz Va a ser Seguramente ha quedado el casco en este Supongo Ahí va La pelota la tiene aquí Va a ser complicado meterle presión, eh, a esa pelota Me lo tira al suelo Vamos Si no me hace nada a este Guerrero del caos El turno habrá sido Más que decente Ay, injustamente Hay guerrero del caos Que tiene más armadura Aquí tengo un bloqueo Pero es complicado Sacar aquí La fuerza suficiente De hecho es prácticamente imposible Pero lo voy a intentar Bueno, si lo dejas así Se puede, eh Puedo rodear a este Rodear a este Meter tres aquí Ok, paso a paso Levantemos las cabricas Que van a bloquear Es decir, que van a A ser bloqueadas El turno que viene Guerrero del caos Quizá es muy avalicioso Por ahí Mejor metemos una cabrita Vamos a meter una cabrita Aquí Vamos a meter un guerrero del caos Aquí Claro, pero si meto Guerrero del caos Tengo que rodear Son tres Estos tres tienen que estar aquí Porque es fuerza Cuatro, cinco, seis Solo necesito dos Tres, cuatro, cinco, seis Necesito tres Y también tengo que hacer El blitz Vale Venga, voy a hacerlo Todo sea por un bloqueo Le estoy dejando aquí Un montón de espacio Así que el blitz Tiene que ser Por aquí Yo creo Pero después al toro Le van a corcir Y viene Qué remedio Venga, vamos para allá Desgraciadamente No va a ser Con la cabra De golpe poderoso Quitemos al menos A este Kenry Por favor Hace coña, tío Venga, segunda oportunidad ¿Cómo vais? Estamos Tiene que estar de broma Voy a quedar Porque necesitaré Cubrir esta banda Probablemente Ya que tengo que pensar Qué hago con este Y qué hago con este Vale El blitz puede ser aquí Así que Vamos a mover esta cabra Aquí Y puedo dejar a este Por aquí Así que este Lo podemos poner Por aquí Yo creo Voy a hacer Voy a hacer primero el blitz Para que no haya Interrupciones O lo puedo poner aquí Vamos a poner esto aquí Y vamos a hacer el blitz Venga, acierta Al menos Un golpe poderoso Pumbak Pumbak Yo tengo golpe poderoso Y no Vamos Nada 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 de nada Pues bastante mal turno Bastante mal turno Tiene la pelota Y Y Estoy dejando avanzar Básicamente A ver si me sacan las cabras De combate Porque si las cabras Ahí A melee Venga Ahí está Igualdad numérica Gracias a ese Cabo bonito Y ahí llega Otro bloqueo gratis De tres dados Me la tira al suelo Así que la me deja Todo el rato Las cabras en contacto Es Pesado Voy a hacer el blitz Aquí Va a avanzar Obviamente Todo por haber metido Este bloqueo Ha sido un exceso Ha sido un exceso Encima he metido A esta cabra al suelo Me la mete para La derecha Y Aturdida Al menos tengo Esta cabra aquí Colocada Y esta cabra aquí Si no le presta Atención Y deja un hueco Va a poder hacer un blitz He dejado avanzar Demasiado Este turno Ahí va la pelota Y Bien cubierta Ok Siguiente turno Misión Meter a esta pelota En contacto Con el máximo Número posible De objetivos Y Tampoco va a ser tan fácil Voy a tener libres A pocos Porque Esta Gira la cabra Por favor No le tengo que dar bloqueos Serio No sé por qué Subestima a estos Que pegan Estos pegan bien Este llega con el blitz Y tiene golpe poderoso Que hice lo hago con este Ok Turno Vamos a levantar el toro Por favor Gracias Vamos a mover esta cabrica 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 aquí Guerrero y Chaos En contacto con este Quizá debería hacer el bridge primero Pero claro, si quiero hacerlo con esta cabrica Mira, me la voy a jugar Son dos a por ello, eh Mira, estoy jugando bastante Todo por el golpe poderoso Vamos, esos a por ello Son dos o más Dime que sí, cabrica Vamos Oye, cabrica Eso está bien Eso ha estado bien A esta cabrica la podemos meter aquí en contacto No, he hecho esta cabrica El guerrero y Chaos la vamos a meter aquí Eso seguro Y esta cabra Vamos a meterla aquí o aquí Ojito que por aquí se puede ir Ahora que pienso ¿Cuánto mueve este? Vamos a ponerla aquí por si acaso No, vamos a ponerla aquí por si acaso Vale, y lo único que me queda Es un bloqueo de un dado A ver si hay suerte No hay suerte Para variar Me caigo Y por suerte No me aturdo Pero al menos tengo el toro en contacto Diez contra diez Varios en el suelo Y... Uf, por poco pierdo un turno precioso ahí, eh Este turno es muy importante Llega a perderlo Y ojito No me lo aturde Todo bien El beast lo va a hacer con ese bicho Supongo Al guerrero del Chaos No Busca doble dado Venga Un solo dado Y lo tira Increíble Increíble Y no pierde turno ni nada, eh Brutal Brutal Aquí me ha dejado flipao Aún así el guerrero del Chaos Está en contacto con la bola Un solo dado ha hecho El bloqueo Antes de tirar estos tres dados No sé, loco Y le ha salido Relativamente bien Podría haber perdido el turno ahí perfectamente, eh Vale, cabrita al suelo Vale Venga, venga Que están aguantando bastante Y hace un bloqueo con dos dados Y hace un bloqueo con dos dados Por el blitz de este Me lo tira al suelo Deja la bola libre Y espero que al guerrero del Chaos No le pase nada Vale, no le ha pasado nada Y con la bola ¿Qué vas a hacer? Es la pregunta Siguiente turno Le cae un blitz a la bola Si la dejas ahí Seguro Va a intentar esquivar por aquí en medio Con la bola el loco A ver qué hace A ver qué hace Esto es curioso Vale, se la lleva para atrás Eso está bien O sea, está bien hecho por su parte Si la hubiese dejado en un sitio por aquí Estaba comprometida Ya fuese por aquí o por aquí Ok Paso a paso Vamos a este Levantamos una grita Al menos para mantener en contacto a este Se va a comer un bloqueo otra vez duro Pero es lo que hay Si puedo hacer un blitz Pero eso Es un dado, eh Ojito Este blitz es un dado Habrá que pensárselo Vamos a meter este cerro del Chaos en contacto Esta cabrita Puede llegar hasta aquí Ok Bloqueo con este mejor, ¿no? Que tiene ese Que golpe poderoso Vamos para allá Venga, ese golpe poderoso Y me voy a quedar de hecho Mátalo, mátalo, mátalo Golpe poderoso No, 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 no Este se va a poner aquí En contacto Y esta cabra Va a ir aquí Por si acaso Voy a hacer primero Lo del Toro El Toro son dos dados Vamos para allá Mal asunto, eh Muy mal asunto Esto va a ser un dado No me falles, Toro No me falles Un dado Molón Un dado molón Vamos Golpe poderoso Y Blitz con un dado Jugándomela Esta cabra está condenadísima A no ser que haga esto Claro ¿Por qué se la voy a dejar aquí? No sé Me parece mejor estrategia Que dejarla en combate En contacto Para que me peguen Ahí los duros Muy hacia la izquierda Está mi equipo O sea Ya sabía yo Que estaba muy hacia la izquierda Mi equipo Aún así Tengo aquí un Guerrero del Caos Tengo aquí una cabra Que llega bastante lejos Para hacer un Blitz Tengo esta cabra En contacto Me tira Le queda una segunda oportunidad Está apurado este Este partido Muy apurado Por suerte No es el Oh Oh yeah Se ha caído ahí ¿Se puede caer otra vez? No Por suerte No es como los partidos anteriores Estaban siendo Desastrosos Ahí viene la pelota Otra vez Intentando asegurarla Pero tengo un Guerrero del Caos Aquí para hacer un Blitz Amigo ¿Cuál es el plan? Levantar a ese Vale La mete entre los Guardias de tumbas Lo cual no me extraña Porque Estos son duros De narices Uh Doble calavera Rica Eso me da un Un Blitz Aquí Abierto Vale Lo primero Va a ser meterle Esto a este Yo creo Vamos para allá Directo Debería levantar La cabra antes Pero da igual Un fujol ¿Me la juego? Aunque dan turnos No sé No me la juego Voy a dejar este aquí Y voy a apoyar aquí Esta cabra la vamos a levantar Y vamos a hacer los bloqueos normales Este lo voy a poner en contacto Por aquí mejor Por si acaso Este Esta cabra se va a quedar aquí Vale Vamos a hacer los bloqueos Este Tiene dos dados Este tiene un dado aquí Pero Vale Este tiene dos dados aquí Vamos a empezar con este Uno menos A ver si suelto y se lo lesiono Mmm No Cabeza dura Si no estaba cao Este tiene bloqueo así Cojito Ahora si se lo tiro al suelo Y le voy a seguir ¿Y qué hago con estas cabras? Esa es la pregunta Aquí tengo un dado No está mal el todo Esta la voy a dejar aquí Y esta se va a quedar en defensa Se va a quedar ahí en defensa Vamos a hacer el bloqueo De dos dados con el toro Para animar salvaje No quiere pegar el toro Y voy a bloquear aquí con un dado Sí Y le voy a seguir incluso Para no estar ¡Oh yeah! Un cao Para no estar ahí en contacto Con las bestias estas Me queda esta cabra En teoría Todo esto está cubierto Bastante cubierto Bastante cubierto de hecho Esta cabra quizá Podría meterla aquí Vamos a meterla ahí Total aquí me puedo hacer un blitz Un blitz Quedará algo Si no se quedará este guerrero del gas Para cubrir esto Vale Ha sido un turno decente Ha habido un aturdido Y uno fuera Así que tenemos superioridad numérica Todavía me quedan cuatro turnos Aún se puede hacer cosas Vaya Me tira el guerrero del caos Así que el blitz lo he usado ahí Quiere ir por la derecha Aparentemente No lo aturde Así que buena noticia Y otra vez Mete a ese ahí Este es susceptible De recibir un blitz También Tened en cuenta Que aquí tengo el toro Que son dos dados Y después esta cabra Puede estar libre Un regate de cuatro más Quiero hacer No tiene segundas oportunidades También es un punto a favor Cáete Oh yeah Vámonos Vámonos Venga Venga Lo tenemos hecho Vamos a ir poco a poco Pensemos ¿Quién esconde más? Lo primero Levantar a este seguro Ok Aquí son dos dados Vamos a tirarle a este Perfecto Para aquí Y nos seguimos Perfecto también Aturdido Si tiro a este Puedo empujarlo Y puedo empujar la pelota Hasta aquí Incluso Vamos a tirarle a este Bueno No lo he tirado Pero Lo empuja Ah no Que lo tengo que empujar Para ahí Claro Le voy a seguir Va Le voy a seguir Y Vamos a empezar A meter a la gente En contacto Yo creo Aquí me estoy arriesgando Pero Hay que hacer algo Venga Vamos a meter A la gente En contacto Uno por aquí Otro por aquí Este se levanta Otro por aquí Otro por aquí Y esta cabra De momento La vamos a dejar Aquí Vamos con el toro A ver si le podemos tirar A este Y después hacer el blitz Venga para aquí Sigue siendo dos dados Dime que lo tiras Uy Que mala suerte Bueno No lo hemos tirado Pero Tenemos el blitz Aquí Son dos dados Y el tiene bloqueo Aquí Esto es importante Si lo tiramos Y si lo dejamos Kao ya Ni te cuento No ha habido suerte No coge la pelota Yo tampoco Cojo la pelota A ver hasta donde va Esa pelota Vale Tres turnos Voy a intentar cogerla Regate cinco más Regate tres o más Recogía cinco más Regate tres o más Y me voy ¿Lo intentamos? Esto es muy gris De todas formas Este va a sufrir la vida Así que lo podemos hacer Va ¡Góes! No voy a usar Segundas oportunidades En esto Había que intentarlo Había que intentarlo Si la cogí Y me la llevaba Aumentaba mucho Las posibilidades Las posibilidades De ganar el partido Y caerme ahí No es grave Para nada Tiene el bloqueo Empujoncito Good El siguiente turno Voy a tener muchos bloqueos Va a haber que buscar Ahí superioridad Ahí va Otro bloqueo Dos dados Ah Este me lo ha tirado Esperemos que no le haga daño Que se te ocurra Que se te ocurra Que es un guerrero Dedicado con su superarmadura Gracias Me encanta por cierto El color de este De este equipo Este azul metalizado Con rayitos Que no se ve muy bien Pero tiene unos rayitos blancos Es súper chulo Me voy a tirar también A esa cabra Para después intentar Coger la pelota Y me la tira Bueno No me la turdas No me la... Vale ¿Ya qué vas a hacer? Tienes esquivar Para coger la pelota Y hacer una Por ello Los dos caos Y él está muerto Se ha ido Muerto Descomposición Y fracaso Se ha muerto Lo he matado Lo he matado Oh yeah Eso sí que ha sido molón Coger esta pelota Va a ser complicado Bastante complicado Dos dados Porque no estoy cubriendo a estos Creo que lo primero Que voy a hacer Es meter este aquí No Voy a meter esta cabra No puedo mover esta cabra Levantemos a este Levantemos a este Y metamos esta cabra Aquí Vale Eso es lo primero Y ahora veamos Qué bloqueos podemos sacar Puedo bloquear con este a este Y son dos dados Y le puedo tirar hacia la pelota Y eso es bueno Le voy a seguir A ver la pelota Dónde va No va a las manos De mi cabra Pero Se va A las manos Del guerrero del caos Oh yeah Guerrero del caos Te vas a ir para aquí Y ahora veremos Si tenemos que hacer A por ellos Este no llega Se puede poner en contacto Este sí Pero está rodeado Y este sí Pero está rodeado Vamos a hacer una por ello Va Me da juego Esto puede ser triste No No vamos a hacer ninguna por ello Vamos a meter esta cabra Esta cabra aquí Voy a hacer greedy de hecho Vamos a meter esta cabra aquí Y vamos a hacer Seguir haciendo bloqueos Dos dados aquí Al suelo No pe Eso no ha sido bueno Porque ahora este me llega Y este esquivando también ¿Tengo el blitz todavía? Tengo el blitz todavía Ahora que pienso Vale Voy a usar el blitz aquí Vamos a tirar a este A ver si hay suerte No hay suerte Pero Lo empujamos Por ahí mismo Me voy a quedar Y vamos a poner esta cabra Vamos a poner esta cabra Aquí Después Esta ni de coña Vamos a tirar con el tauren Como siempre Animar salvaje Me quedan tres turnos Tengo tiempo de sobra Y Me la juego aquí dos dados Ahora que las cosas van bien No No me la voy a jugar Ok Pues los rebotes de la pelota Han ido bastante bien Bastante Bastante bien Para que este pueda hacer el blitz Tiene que librarse De esta cabra Y de esta cabra No lo tiene fácil No lo tiene fácil Este turno Un bloqueo de un dado Y le sale bien ¿Con quién me ha bloqueado? Con este Increíble Ha salido bien Y ahora Si va a tener bloqueos De dos dados El primero Era el más difícil A alguno le saldrá mal No puede ser que todos Le salgan bien A alguno sea de empujón Y el empujón No le vale En este momento Ahí tiene un bloqueo De un dado Y me lo tira al suelo Este Esto está siendo bastante Increíble Ok Ahí tiene un bloqueo De dos dados Y me lo empuja Lo cual Deja este libre Para hacer el blitz Pero va a ser Con dos dados rojos De hecho No va a hacer el blitz Solo va a hacer la porilla A ver si se cae No se cae No me preocupa Que estés ahí He pegado a la cabra Y la tiran Vale También me tiras a cabra Tengo a alguien libre Para ir a apoyar a este Uh Pero la he lesionado No Eso no es bueno Si efecto a la ropa Vale Eso me vale He de cubrir la pelota No está todo tan hecho En realidad Y fallo ahí Y encima la por ello Lo acierta Esto está siendo increíble Hombre Y ahora a la hora De que fallas Es algo Cabeza dura Vale Vale Aquí las posibilidades son Regate de tres o más Blitz a este Que sería la posibilidad Más safe Para después Poder cubrir Al caballero del caos O Directamente hacer un blitz Con el caballero del caos Y tirar para adelante Yo prefiero hacer el regate Sé que es un poco Un poco greedy Pero lo voy a hacer Creo Lo voy a hacer ¿Vale? Esperemos que salga bien ¡Vamos! ¡No! Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No la cagues Cabrita Gracias Vamos cabrita Vamos cabrita Vamos cabrita Oh yeah Y lo lesiona Esta cabra Es potente Y con esto He asegurado El touchdown Diría yo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Esto mueve Cinco Voy a ver que tirar ahí Segundas oportunidades Vamos a tirar una ahora Segundas oportunidades no A por ellos Venga vamos a tirar otra Oh yeah Uf He temblado He temblado Dos dados aquí Y nos caemos los dos Y él está aturdido Vamos a ganar el partido Y me llevo experiencia Además Con el guerrero del caos Que mete en el touchdown Ha lesionado la cabra También a uno He lesionado un par He matado a uno Sí Este partido ha estado bien Ese sí El minotauro se ha llevado Cero experiencia Mirotauro se ha llevado Cero experiencia Y no me la voy a jugar Voy a ganar directamente Si es que llego GG Hemos ganado Y así es como los derramadores Empiezaron La historia De las victorias No, no, no Este partido Ha estado bastante apurado He tenido ahí suerte Con los rebotes de la pelota Le han caído al guerrero del caos Y al final la cosa ha salido bien Pero ha estado muy Muy apurado Vamos a ver A ver quién ha subido experiencia 80k Ya puedo tener apotecario Y A ver quién ha subido A quién habrá subido seguro Imagín No ha subido nadie Nadie ha subido Nadie Este hombre de este Se ha quedado cuatro El guerrero del caos Ha llevado solo dos Claro, este ha sido el MVP Es el único jugador Que me sube experiencia Vale ¿Qué voy a hacer con los 80k? ¿Pille un apotecario? ¿Merece la pena? Todavía no merece la pena No tengo mucha experiencia Y esto Subirá el coste de mi equipo Estoy por pillar Un Un hombre bestia De reserva Es que he visto Lo he visto Recibo Muchos palos Como soy un equipo de contacto Y aún no tengo No tengo buenas habilidades No, creo que lo voy a dejar así Sin más Ahorraremos para la siguiente segunda Repetición de tirada Necesito como mínimo Tres Segundas oportunidades Para ahí Ya está tranquilo Bueno Primera victoria De derramadores Ya era hora de que llegase Después de Tres derrotas Por suerte No nos han tocado Los enanos Del caos Ni los enanos Y ha ido bastante Mejor Espero que os haya gustado El partido Si es así Dadle like Suscribiros Y compartid En vuestras redes sociales Y así me descubren Vuestros amigos Amigas Primas Primos Hermanas Hermanos Todo 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 Dios Todo el mundo Es bienvenido Y de hecho Es Un gran apoyo Y una gran ayuda Que me hacéis Si comentáis Compartís O Si Si conseguís Que más gente Más majonis Vengan A mi me ayudáis Muchísimo De verdad Ya sabéis que os lo digo siempre Porque para mi es muy importante Hasta que el canal sea Ya Más grande Sea 10 veces más grande Entonces ya Estar más tranquilo Y no tendremos por qué Ahora si lo repetiré Porque siempre está bien Pero ya No confiará No confiará Me podéis dejar cualquier tipo de comentario aquí abajo Espero De verdad Que tengáis un buen día Tarde noche Lo que os toque Y nos vemos En el campo De juego Más sangriento Que esta vez nos ha Sido Eh Favorable Por suerte Ya era hora Chao chao